Toda vida gratis Igual como no dirías Mas a ver mi alma Amores como tú Antes de mí Fuimos un día Y agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecí Es más Amores como tú Hoy sé Solo se vive una vez Solamente me queda pasar Lo que vimos un día Y agonía Y agonía Y agonía Y agonía